Este 26 de octubre cesaron los rumores y por fin se hizo oficial que Audi comprara a Sauber para convertirlo en su equipo de F1 a partir de 2026. Los alemanes y los suizos se unirán en un nuevo camino del cual tenemos varios puntos para analizar, mientras el caso Porsche sigue siendo una incógnita y Williams ha surgido como una alternativa para la otra marca del grupo Volkswagen. Hoy en Motorsport Daily repasamos todos los detalles en torno al acuerdo entre Audi y Sauber, cómo funcionará la escudería y sus expectativas. A finales de agosto en el marco del Gran Premio de Bélgica, Audi confirmó su ingreso a la Fórmula 1 como proveedor de motores tras cerrarse el acuerdo de las nuevas reglamentaciones. En dicho momento los alemanes solo hicieron oficial que ya estaban trabajando en sus unidades, pero para el Pauk de F1 era un secreto a voces que a la par se encontraban por cerrar negociaciones para comprar uno de los equipos de la parrilla. La compañía de los cuatro aros llevaba meses negociando con diferentes estructuras en cuanto su objetivo es contar con una escudería propia a la que darán estos motores. McLaren comenzó como una de las marcas a las que contactaron en búsqueda de una adquisición mayoritaria, la cual finalmente no se completó e incluso llegó al punto en el que los de walking tuvieron que desmentir públicamente que hubiesen alcanzado un acuerdo. Los alemanes también analizaron las posibilidades de comprar Williams y tuvieron el ofrecimiento directo de Lawrence Stroll de adquirir Aston Martin. Pero la opción que siempre llamó más la atención de Audi es la de una de las estructuras con mayor trayectoria en este deporte. Sauber Motorsport Suele haber confusión en parte del público cuando decimos este nombre ya que muchos creen que Sauber no existe más. Hoy en día su equipo de Fórmula 1 se denomina Alfa Romeo porque tienen un acuerdo comercial y puramente imagen con la marca italiana. Como tal, el grupo Sauber sigue vigente y es el que está detrás de toda la operación de la escudería. En la mañana de este miércoles, la marca alemana hizo oficial con un comunicado a través de su sitio web que cerraron el acuerdo para hacerse con un porcentaje de esta compañía. Debemos destacar que se abstienen de dar mayores detalles sobre el proceso financiero detrás, pero diversos reportes de medios como Motorsport Total y Automotor Unesport nos proporcionan una idea de cómo se da el proceso real de la compra de la estructura y cuánto adquieren. Hacia octubre de 2021, Andretti estuvo a punto de comprar este mismo equipo tras ofertar 350 millones de euros. Sin embargo, la negociación cayó luego de que Finn Rosing, propietario de Sauber, exigiera 250 millones de euros adicionales como crédito para garantizar la sostenibilidad de la estructura y pidiera que la operación se mantuviera de la misma manera en Suiza. Andretti declinó esto y el acuerdo inicial se rompió. Marcus Duisman, CEO de Audi, aprovechó la caída de dichas negociaciones para entablar charlas con los suizos en busca de una venta a la marca alemana. Resulta que Duisman conoce de antemano a las directivas ya que entre 2007 y 2009 fue el jefe del departamento de motores de BMW en la Fórmula 1 cuando esta compañía estaba asociada con Sauber. Siendo un conocido de la casa y tras el interés mostrado por Volkswagen, el grupo suizo accedió a la propuesta del líder de Audi pero sosteniendo desde el inicio las exigencias y términos que le pusieron sobre la mesa Andretti. El deseo de los propietarios del equipo es garantizar que el grupo siga existiendo y se preserve en los puestos de sus trabajadores. No quieren que en una venta su estructura desaparezca, por lo cual el ofrecimiento fue 20% de el 75% de Sauber de tal modo que los dueños actuales permanecerán como accionistas minoritarios en el proceso de transición. Para Audi el dinero no es un problema, por lo que accedieron a cumplir con los requisitos planteados por la compañía suiza. El proceso de adquisición se realizará en tres etapas anuales, es decir, adquieren 25% por campaña hasta que para la temporada 2026 en la que harán su ingreso, Audi finalmente tendrá el 75% y Finn Rowsing, propietario actual, permanecerá con lo restante. El acuerdo determina que el chasis seguirá siendo construido y desarrollado desde Hingwell Suiza, lugar de la fábrica de Sauber que es conocida por contar con un túnel de viento propio, el cual permanecerá como centro de trabajo aerodinámico para este proyecto. Así como la operación de carrera seguirá liderada por el equipo actual, aunque habrá personal tanto directivo como ingeniería que saltará directamente desde Alemania a trabajar con Sauber. Mientras, la unidad de potencia está siendo construida actualmente en Neuberg, una de las instalaciones de Audi, con alrededor de 120 empleados trabajando, número que crecerá 300 el próximo año. Entre las fábricas de ambos hay aproximadamente 400 kilómetros de distancia, por lo que no están tan lejos. A la par en otros términos deportivos, la marca confirma que establecerán un nuevo programa de jóvenes pilotos, tendrán un simulador especial y buscarán contar con alemanes en su alineación. El diario Sport Uno dice que hay contactos entre la marca y Mick Schumacher para el futuro. Ahora, muchos se preguntarán, Audi entra en 2026 pero Alfa Romeo deja Sauber a finales de 2023. ¿Qué pasa ahí con los suizos? Pues una vez los italianos dejen la estructura, se dice que para 2024 y 2025 el equipo se volverá a llamar solo Sauber provisionalmente y correrá de una manera similar a como lo hizo entre 2011 y 2017, cuando contaba con la motorización de Ferrari pero una imagen propia. Los de Maranello seguirán proporcionando las unidades por los próximos 3 años. El hecho de que Audi vaya adquiriendo porcentajes anuales abre la posibilidad a que puedan intervenir comercialmente en el equipo hacia 2024, por lo que podrían anticipar su llegada al menos desde la imagen. Sin embargo, también hay que ser realistas y que Audi luzca su publicidad en autos que llevarán motores Ferrari creo que no es algo tan probable por los intereses de la marca. Lo seguro es que a partir de 2026 la operación de Audi entrará con todo y Sauber se transformará en su equipo de fábrica con una inyección financiera y motores que serán diseñados para adaptarse especialmente a las necesidades de su monoplaza dejando de ser una escudería B para convertirse en una escuadra principal. ¿Por qué comprar Sauber y qué lo hace un proyecto interesante desde el papel? La relación de Audi-Sauber no es algo nuevo en los deportes a motor. La compañía de los cuatro varos lleva años trabajando en proyectos fuera de la F1 junto a los suizos. Por ejemplo, Audi ha usado de manera regular el túnel de viento de Sauber en el desarrollo de autos que triunfaron en la resistencia como fueron sus LMP1 y la evolución de otros coches de turismo como la clase 1 del DTM. Se conocen de hace tiempo y esto facilita las cosas. Aunque hoy en día vemos a Sauber como un equipo de la zona media-baja en la F1, la estructura suiza tiene un potencial escondido que como a muchos equipos actuales les pasa, suele ser opacado cuando se someten a ser la escudería B de alguna marca mayor. Años atrás cuando se asociaron con BMW llegaron a liderar el mundial y con un reluciente Robert Kuixa alcanzaron el único triunfo que hasta hoy tiene la escudería en la categoría. Lucharon contra Ferrari y McLaren, quienes entonces estaban en la cima. Y sí, fallaron en su intento pero lograron algo que suena impensado para el equipo que compite hoy. Cuando BMW adquirió la estructura hacia 2006 se hicieron con el 80%, dejando a Peter Sauber su fundador con el 20% restante. Una vez se retiraron, Sauber adquirió de vuelta las acciones mayoritarias y el equipo sobrevivió a pesar de los contratiempos, por lo que el formato de negocios es similar al que ejecutan ahora. El proyecto atrae a Audi porque tanto su CEO como Adam Baker, actual director de tareas especiales de la compañía, trabajaron en la interna de esa escudería que llegó a brillar. Ellos reconocen la calidad que tienen los suizos, saben los errores que cometieron con el desarrollo junto a BMW y el pecado de 2008 cuando el haberse dormido en los laureles les costó mucho una vez las reglas cambiaron en 2009. Tienen una referencia para evitar el mismo destino. Si bien Alfa Romeo ya está rondando sobre el tope presupuestario, realmente su acuerdo comercial no aporta nada técnico e interesante cuando están sometidos a quedar en las sombras de Ferrari. Audi trae dinero y una interesante apuesta, que aunque no sabemos si funcionará, al menos es algo diferente y destapa las chances de volver a pelear por algo más. Porque con el modelo que hoy tiene el equipo estarían condenados a seguir en el mismo lugar. Siendo realistas, aquí es un 50-50 entre la probabilidad de fallar y el éxito absoluto. Que con BMW hicieran buenas cosas no garantiza nada porque la misma Fórmula 1 ha cambiado. De hecho, ascender ahora es más difícil. Software tampoco es lo mismo que solía hacer e internamente tienen mucho por mejorar. Pero dada su situación actual y lo que saben pueden hacer por sus propios medios, para ambos la mejor opción es juntarse. Mucho hablamos de Porsche y hoy es Audi quien se robó el protagonismo. ¿Qué pasará con la otra marca del grupo Volkswagen? Tras la caída del acuerdo con Red Bull, la ilusión de Porsche se desmoronó al punto que hoy se cuestiona si realmente harán su ingreso a la Fórmula 1. El presidente de la FIA, Mohamed Benzulayem, confirmó esta semana que Porsche aún está en charlas con algunos equipos, aunque no dijo quiénes pueden ser. El medio neerlandés Sigues Pobre asegura que la marca de Stuttgart ofreció a Williams comprar el 50% de la escudería. Dicen que están en las negociaciones para adquirir las acciones que hoy posee Dorilton Capital. Porsche no es fallece en su sueño con la Fórmula 1, pero parece que a esta altura sería Williams o nada. El problema paralelo está en que la intención de los alemanes era solo hacer la parte eléctrica del motor en cuanto el plan indicaba que el motor de combustión interna lo haría Red Bull. Ahora tendrían que hacer todo. Profundizar en esto sería sobreanalizar algo que solo son rumores. Así que lo dejamos a la deriva, pero habrá que estar atentos porque tampoco es algo descabellado. ¿Qué opinan de todo esto? Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.